Noticias Diosesana El viernes 9 de marzo se llevó a cabo el 21º Congreso de la Federación de Escuelas Particulares Católicas del Estado de Claxcala. La sede de este congreso fue el Instituto Fray Pedro de Gante, los ponentes el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista y la maestra María Esperanza Domínguez. Del 5 al 9 de marzo el Seminario de Claxcala fue sede de una reunión de rectores y formadores de las dimensiones humana y pastoral de la provincia de Puebla y Jalapa. Este 11 de marzo tomaron posesión los padres Victorino Osorno Osornio como nuevo párroco de San Pablo Ciclaltepec, el padre Miguel Ángel Sánchez Sánchez como párroco de la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la Loma Chicotengal, y el 12 de marzo el padre Virgilio Villada Domínguez fue nombrado formador de disciplina en el Seminario Menor. El jueves 11 de marzo se realizó el encuentro provincial entre los obispos y la pastoral familiar en Ococlán, Tlaxcala. En las instalaciones del Seminario de Nuestra Señora de Ococlán se llevó a cabo la Asamblea Diosesana, esto el pasado viernes 16 de marzo, con la finalidad de caminar hacia el nuevo Plan Diosesano. Nuestros seminaristas clascaltecas Óscar y Juan Carlos recibieron el orden del diaconado este 17 de marzo en la ciudad de Roma. El pasado 17 de marzo se realizó la reunión de equipos parroquiales de comunicación en las instalaciones de Codipax, con la finalidad de vivir una preparación para la cuaresma. La mañana del martes 20 de marzo, Monseñor Julio César Salcedo Aquino celebró la Eucaristía con alumnos del Instituto Padre Juan Díaz, quienes han iniciado la Semana IPJD, donde se realizan diferentes actividades artísticas y deportivas. Noticias parroquiales Con motivo de la fiesta de San Juan de Dios, patrono de los coheteros, Monseñor Julio César Salcedo Aquino celebró la Eucaristía este 11 de marzo en la comunidad de Santa Marta Xalotoc, lugar donde se trabaja la pirotecnia. El tercer viernes de cuaresma, el barrio de San Lucas, perteneciente a la parroquia de San Luis Obispo Huamantla, festejó al Señor de la Cañita con una Eucaristía presidida por Monseñor Julio César Salcedo Aquino. Monseñor Julio César Salcedo Aquino celebró la Eucaristía en torno a la fiesta de San José, en comunidades de Tecopilco y Nanacamilpa, así como en la rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, en Apisaco, el pasado 18 de marzo. El 21 de marzo, la parroquia de San Bernabé, Amahac, festejó su 30 aniversario de erección canónica, la cual fue otorgada por Monseñor Luis Munibe y Escobar, el 21 de marzo de 1988. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Julio César Salcedo Aquino. De igual forma, estuvieron presentes los anteriores párrocos de esta comunidad. Felicitaciones Felicitamos a los presbíteros También felicitamos a los sacerdotes Quienes cumplen un año más de vida sacerdotal. ¡Muchas felicidades!